La prisión preventiva debería ser una medida excepcional. ¿Por qué? Porque creemos en las sociedades democráticas en la presunción de la inocencia de la persona. ¿Pero qué pasa en la práctica? En nuestros países, una vez detenida a una persona, en la gran mayoría de las veces, se decreta la prisión preventiva. Tenemos que buscar en las Américas medidas alternativas. Tenemos que aumentar el uso de esas medidas. ¿De qué estoy hablando? En vez de colocar una persona que está siendo procesada en la cárcel durante la espera al juicio, se puede usar, por ejemplo, el monitoreo electrónico. O se puede usar un enfoque de justicia restaurativa. La medida alternativa reduce la prisión preventiva, reduce el hacinamiento, reduce y limita las condiciones preocupantes en los penales, en las cárceles, en las Américas. El hacinamiento, la insalubridad, la falta de atención médica, los motines, reyertas, las fugas. Todo eso se puede prevenir con un enfoque en las medidas alternativas. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a los Estados a intensificar sus trabajos y sus programas de medidas alternativas a la presión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos